FELIZ CUMBLEAÑOS ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, abue! ¡Feliz cumpleaños a ti! Que nos cumpla feliz, oh sí, y que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo, hasta el año, hasta el año, hasta el año, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!